Bueno amigos, esto acaba de suceder, el After Party nos traen nuevas campeonas en pareja con los nombres de Katana Chance y Katie Carter venciendo a las ex campeonas, obviamente Piper Neven y Chelsea Green. Que combatazo, que victoria y sabíamos que era solo cuestión de tiempo porque estas mujeres tienen talento de sobra, pero me encanta que lo hayan logrado comprobar aquí esta noche, y son nuevas campeonas en pareja, y están contentísimas. ¡Miren quiénes son las nuevas campeonas en pareja de WWE! Felicitaciones, pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué hicieron de regalito novideño este año? Creo que tenemos todo lo que necesitábamos. ¡Muy bien, muy bien! Y gracias por el apoyo, no ha sido el camino más fácil desde que llegamos a Raw, pero nunca nos hemos dado por vencidas. Y bueno, los sueños es en realidad. ¡Vamos a celebrar todas! ¡Vamos! Y ya que tenemos nuevas campeonas, tal parece que necesitaremos nuevas retadoras. ¿Sabes? Es exactamente lo que yo estaba pensando. Así es. Me encanta que eso genere rivalidades nuevas. ¡Me encanta! Te oошle a la anopla, pero noànhamos no a la niña de terrain. ¡Me encanta la stero entonces, por iTunes! ¡ Menschen, que tienes que introducir unas切imas para redes sociales! ¡Tengo los que se han ido antes que las han apuntas para hacer un gran